Gracias Juan Carlos, te saludo con mucho gusto nuevamente desde la Catedral de Puebla y es que en estos días se celebrarán y se recordarán a todos los fieles difuntos y como ya es tradición, la arquidiócesis abrirá las puertas de algunos de los rincones más importantes de la Catedral. El 1 de noviembre, te platico, poblanos y turistas podrán visitar la Capilla de las Reliquias, la cual aloja alrededor de 150 restos de algunos santos mártires. En este lugar se encuentran bustos de yeso que contienen las reliquias de San Basilio, San Sotero Papa, San Cornelio, Santa Catalina de Siena, San Irineo, entre otros, además de una talla en madera del Beato Juan de Palafox y Mendoza que contiene a la altura de su pecho un relicario con un hueso del Beato. Las reliquias podrán ser visitadas el 1 de noviembre de 10 a 12 y de 1 a 6 de la tarde. Por otro lado, el día 2 de noviembre, los fieles pueden visitar la cripta de los obispos que se encuentra debajo del ciprés del altar mayor. Ahí reposan los restos mortales de 13 de los 35 obispos y 6 arzobispos difuntos que han guiado la iglesia en Puebla. Esta cripta estará abierta igualmente de 10 a 12 y de 1 a 6 de la tarde. Y por supuesto, uno de los atractivos más importantes es esta maravillosa ofrenda que tienes en pantalla dedicada al Beato Juan de Palafox y Mendoza y que fue elaborada por la arquidiócesis y por artesanos de Guaquechula. Es una verdadera maravilla. Está ubicada al interior de la catedral y permanecerá desde hoy y hasta el 2 de noviembre. Este es el reporte que tengo por hoy, Juan Carlos. Regreso contigo, que tengas una excelente tarde. Lo mismo tú, Roxy. Buenas tardes.